La Fuerza Armada Nacional Bolivariana 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 El Santo Padre va a lo fundamental, a lo concreto y comienza con una introducción de siete párrafos en donde nos hace ver toda la realidad de la familia en el mundo actual. Y luego va a los textos sagrados, sobre todo al Salmo 128, que se utiliza frecuentemente en la liturgia de la celebración del matrimonio, sacramento del matrimonio, y desde allí comienza a plantear cómo en la Biblia encontramos nosotros familias, encontramos generaciones, encontramos historias de amor, encontramos también crisis familiar, dificultades, rupturas familiares, separación familiar, que es algo que no es lejano a nuestra realidad hoy día. Y por eso es importante que nosotros como cristianos conozcamos estos documentos de la Iglesia, esta exhortación post-sinodal sobre la familia, la alegría del amor en la familia, para que podamos realmente contribuir desde nuestra fe, desde nuestros valores, desde nuestros principios, a construir y a edificar familias sólidas, familias que vivan la fe, que practiquen la palabra de Dios, pero familias en donde reine la alegría de amarse, de comprenderse, de ayudarse, de tolerarse, de aceptarse, familias en donde reine la armonía, la unión, la paz, a pesar pues de la diferencia de cada uno, porque ciertamente pues que cada ser humano es único, y cada quien pues tiene una forma de ser, tiene un carácter, tiene una manera pues de expresarse, y bueno, eso nos lo dice también la ciencia biológica, ¿no?, y la psicología, en el sentido de que el hombre siempre se va a manifestar como hombre y la mujer pues como mujer, y todo esto pues tiene que conjugarse y tiene que amoldarse, tienen que complementarse, y lo mismo ocurre pues en las relaciones intrafamiliares, por eso es importante que recurramos con frecuencia a la lectura de la palabra de Dios para hacer la vida, porque allí vamos a encontrar, bueno, experiencias de familias, de generaciones y de generaciones, que también han vivido problemas como lo que tú estás viviendo, dificultades como las que tú estás viviendo, situaciones de crisis en todos los aspectos, puede ser una crisis emocional, sentimental, de amor, de comprensión, de desunión familiar, pero también situaciones difíciles como hoy podríamos estar atravesando, situación de escasez de recursos económicos, escasez de ambientes sanos para el esparcimiento, para la recreación, para poder nosotros participar de la cultura y de todos los ambientes propicios para el crecimiento y la elevación de los valores espirituales del ser humano. Entonces no solamente mirar esa realidad posiblemente de problemas, de dificultades, no enfocarnos o no dejarnos rodear solamente por lo negativo. La vida también es bella, la vida tiene muchas oportunidades, la vida nos da tantas posibilidades, pero si nosotros solo nos enfocamos en lo negativo, pues nunca vamos a ver ese rayo de luz o esa oportunidad o esa posibilidad que podamos tener para salir adelante en medio de las dificultades en la vida de cada día. Entonces la familia es fundamental para la sociedad, para la iglesia, para la democracia, para la nación. La familia es fundamental y por eso es que desde la iglesia se insiste tanto en que hay que formar, educar, fortalecer, defender y proteger la vida de la familia, porque es de la familia donde salen nuestros profesionales, donde salen nuestros científicos, donde salen nuestros educadores, de donde salen nuestros abogados, nuestros economistas, nuestros sociólogos, nuestros políticos. Pero es importante que en la familia se forme, se eduque, se siembren valores, principios, para que el día de mañana, pues estos miembros de nuestra familia que van a estar al frente de una empresa, van a estar al frente de una alcaldía, de una gobernación, van a estar como diputados, van a estar como profesionales militares, como abogados, como economistas, como trabajadores, pues sean personas serias, personas honestas, responsables, personas que miren más allá de su propio horizonte y sean capaces de sembrar para el futuro. Entonces la familia es fundamental para nosotros, es fundamental para el país y fundamental para el desarrollo y crecimiento de la nación. Regresamos dentro de poco para continuar reflexionando sobre el valor importante de la alegría en la familia. Estamos de regreso con Caminando en la Fe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también estamos hablando sobre el amor en la familia, la alegría del amor en la familia. Y hablábamos anteriormente sobre la iluminación bíblica de la realidad de la familia en la exhortación post-sinodal de su santidad el Papa Francisco, encíclica, perdón, exhortación pastoral firmada por él el día 19 de marzo, el día de San José del año 2016. A partir del terreno bíblico, el segundo capítulo de esta exhortación, pues el Santo Padre habla de la situación actual de las familias y lo hace poniendo los pies sobre la tierra, recurriendo a las relaciones conclusivas del sínodo de los obispos, pero afrontando los numerosos desafíos para la familia en el mundo en que nos encontramos. Y fíjense ya desde el 2016 lo que el Papa señala en esta exhortación post-sinodal. Comienza diciendo el Papa que la familia afronta numerosos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que afronta la familia en la actualidad? En primer lugar, el fenómeno migratorio. Fíjense, en el 2016 el Papa habla del fenómeno migratorio que se da en Europa y en muchos países también de América Latina y en el nuestro. En segundo lugar, nos señala el Papa, y es algo que hoy por hoy está sobre la palestra, las discusiones sobre la diferencia de sexos, la llamada ideología de género. También desde la cultura de lo provisorio, es decir, lo inmediato. Uno a veces escucha en la práctica pastoral cómo personas que desean contraer matrimonio eclesiástico pues también le dicen a uno, bueno, voy a probar, a ver cómo me va. Si no me va bien, pues me divorcio, me regreso a mi casa. Entonces, esa es la cultura de lo provisorio, de lo inmediato, de lo que no se le da profundidad a sentido de responsabilidad y de compromiso. Eso lo habla el Papa. También de una mentalidad antinatalista. Estamos presenciando a nivel mundial cómo hay toda una campaña para que se apruebe legalmente, jurídicamente, en los parlamentos, en las asambleas nacionales, la práctica del aborto, que se despenalice el aborto. Se dice hoy por hoy que hay más muertes por aborto que es la matanza de los inocentes que realizó Herodes allá en Belén de Judá cuando nació el niño Jesús. También nos señala el Papa el impacto de la biotecnología en el campo de la procreación. Son temas bioéticos, son temas de discusión a nivel científico, biológico, jurídico, antropológico, filosófico, pero también después el Papa aterriza y habla de las familias que no tienen casa, que no tienen hogar. Familias o miembros de la familia que no tienen trabajo como ganarse el pan de cada día para llevar el sustento a la familia. Habla también el Santo Padre del incremento de la pornografía por el mal uso de la tecnología que bien sirve para hacer tantas cosas positivas, tanto bien, pero también para dañar la mente de quienes acuden a este tipo de producto que encuentran en el Internet, en las redes sociales. El abuso de menores. El abuso de menores. Un tema muy álgido, un tema muy espinoso que ha tocado en la Iglesia, pero no solamente en la Iglesia. Se dice que, claro, esto no es una excusa, porque quienes deberíamos proteger a los niños, a los menores, son los padres, son las madres, es la Iglesia. Pero también en el campo educativo se ha dado, en muchos otros campos. Acá mismo uno constantemente está viendo en las noticias cómo un padre violó a su hija, cómo un padre violó a su hijo. Recientemente veía en Trujillo un ex policía que violó con un compresor de aire a un niño de ocho años y está en grave situación de salud. O sea, situaciones que deben llamarnos la atención para estar siempre cerca de los hijos, para cuidarlos, con quién está, con quién anda. Estar pendiente de los adultos, cómo mira a ese niño, cómo lo toca, cómo se relaciona con ese niño. Estar muy atentos es un tema que debemos nosotros también trabajar. Y por supuesto, el Santo Padre nos invita también a tener atención a las personas con discapacidad. Con discapacidad, aunque a mí me gusta más el término que usan los italianos, diversamente hábil. Personas que son diversamente hábiles, que tienen muchas habilidades diversas a las nuestras. Entonces, estar atentos también a ellos, porque posiblemente en nuestros hogares, en nuestra familia, tengamos personas diversamente hábiles y que no son una carga, que no son un estorbo, que son miembros de nuestra familia, que necesitan amor, que necesitan comprensión, ayuda y todo nuestro apoyo. Habla el Santo Padre también en esta exhortación post-sinodal de la atención, el respeto, el cariño, el amor que hay que brindarle a los ancianos, porque no son, repito, un estorbo, no son los ancianos personas que hay que descartar, que hay que olvidarse de ellas o desecharlos en un ancianato. Si nosotros los podemos tener, los podemos cuidar, podemos retribuirle todo lo que ellos han hecho, podemos aprender de sus experiencias, de sus historias, de su narrativa, podemos aprender tanto de ellos que no podemos desecharlos, no podemos abandonarlos, dice el Santo Padre. Entonces, fíjense cómo esta exhortación post-sinodal va a lo concreto, a lo real, a lo que toca ciertamente la realidad de la familia al interno y al externo. La familia, bueno, que no vive en una nube, sino que vive en el mundo concreto. Por lo tanto, vamos caminando siempre hacia un mejor conocimiento de esta realidad familiar para poder nosotros aportar soluciones y fortalecer nuestra vida familiar e incrementar el amor, la unión, la armonía y la paz familiar. Regresamos en unos momentos con Caminando en la Fe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tocando este tema tan importante y tan cercano a nosotros como es el amor en la familia. Caminando en la Fe Nuevamente, Caminando en la Fe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y estamos reflexionando sobre la exhortación post-sinodal del Santo Padre Francisco firmada el 19 de marzo del año 2016. Ustedes dirán, oye, ya han pasado cinco años desde cuando fue promulgada. Sin embargo, es una exhortación muy, pero muy actual porque la familia no pasa de moda y la familia siempre tiene dificultades, siempre tiene problemas y también tiene todo lo positivo de la vida en familia. El Papa Francisco, en esta exhortación post-sinodal, en el tercer capítulo, hace una mirada desde la vocación de la familia. Pero la vocación de la familia tal como nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tercer capítulo, él dedica algunos elementos esenciales de la enseñanza de la iglesia acerca del matrimonio y la familia. La presencia de este capítulo es importante porque ilustra la vocación de la familia según el Evangelio. según el Evangelio y así como ha sido entendida por la iglesia a lo largo del tiempo y sobre todo, bueno, el tema de la indisolubilidad del matrimonio, la sacramentalidad del matrimonio, la transmisión de la vida y la educación de los hijos son las propiedades esenciales del matrimonio cristiano, del matrimonio eclesiástico. Son ampliamente citados documentos de la iglesia que hablan de la familia, la constitución apostólica Gadium et Spes del Concilio Vaticano II, la Humanae Vite del Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, la encíclica Familiares Consorcio del Papa Juan Pablo II y esta mirada amplia pues también incluye las situaciones imperfectas de la familia porque hay que leer con discernimiento también la presencia, digamos, de elementos sobre la familia presentes en otras culturas que pueden ser también aplicados a la realidad matrimonial y familiar cristiana católica. fuera del verdadero matrimonio natural pues también hay elementos positivos presentes en otras formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, de otras tradiciones religiosas estoy hablando, aunque también no le falten sombras, aspectos negativos a esas formas religiosas de vivir el matrimonio y las familias, ¿no? En el tercer capítulo el Papa también habla de las heridas presentes en las familias, heridas causadas pues por mismos miembros de las familias. Entonces es necesario discernir como miembros de la familia, nosotros como pastores, discernir cada situación en particular por amor a la verdad. ¿Por qué este nos pide el Papa que hagamos un discernimiento por amor a la verdad? Porque no siempre, no siempre las heridas que se causan en el seno familiar pues se pueden resolver con aspectos doctrinales generales o con aspectos bioéticos o con aspectos morales, sino ir al terreno, ir a la situación concreta, hablar con la persona, poder discernir junto con ellos la complejidad de las situaciones que han vivido y que han llevado a que existan esas heridas en el seno de la familia, en el seno del matrimonio, que se llegue a una separación, a una ruptura, a un divorcio, ¿no? Son situaciones muy complejas que nosotros debemos estar muy atentos ya que las personas las viven, las sufren y las padecen. Por lo tanto, es un capítulo, el tercero, muy iluminador sobre todo lo que es a la luz del Evangelio, la vida familiar, el matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, es decir, que no hay disolución del matrimonio eclesiástico, la sacramentalidad del matrimonio, dado pues que es uno de los siete sacramentos, la procreación, la apertura a la vida y la educación de los hijos que nacen de ese matrimonio. es un compromiso pues cuando nuestros cristianos católicos quieren participar del sacramento del matrimonio pues es un sacramento que compromete para toda la vida y que no tiene disolución y en la enseñanza de la iglesia sobre los sacramentos se dice que el matrimonio y el orden sacerdotal del cual yo participo son sacramentos de la madurez cristiana. Es decir, un cristiano después de haber recibido los sacramentos de iniciación que son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, de participar en el sacramento de la curación como es el de la confesión y si está enfermo el de la unción para los enfermos valga la redundancia hay dos sacramentos que se reciben cuando se ha madurado cristianamente cuando se ha madurado en la fe en el conocimiento de esa fe y que es el matrimonio y el orden sacerdotal entonces esa madurez cristiana tiene que llevar a quienes participan del sacramento del matrimonio a considerar que es algo serio que es un compromiso para toda la vida que hay que luchar por mantener la unidad del matrimonio incrementar el amor la comprensión la armonía la paz la unión familiar entonces la familia es tan importante para nosotros es tan importante para la sociedad es tan importante para la iglesia para la nación y para la vida humana así pues que luchemos por conservar nuestra familia prestemos mayor atención a cada uno de los miembros de nuestra familia busquemos el diálogo la armonía la paz el entendimiento la comunión la fraternidad entre todos fortalezcamos los lazos familiares y vivamos auténticamente pues esa dimensión de nuestra vida de fe de nuestra vida cristiana como es vivir en familia para edificar construir nuevas familias que también den testimonio del amor de Dios amándose unos a otros porque recordemos que Dios es amor nos ha salvado por amor y nos invita a vivir en el amor que Dios les bendiga les acompañe bendiga a sus familias y les ayude a crecer en el amor familiar caminando en la fe y les ayude a sus familias